Hay gente que en verdad no es... No le gira bien en la ardilla, eh. No sé. Claro, porque el pavo supone... Y yo imagino que literalmente no sabrá absolutamente nada y no sabrá que... Pues la gente que se suele interesar... No suele ser para Bitcoin, ¿sabes? Mmm, claro. Claro, yo le he puesto un ejemplo porque le he dicho, mira, inclusive puede llamarlo hasta por categoría de juegos. Call of Duty es lo más parecido. Madre mía. ¿Sabes? Y yo creo que lo ha pillado rápido. Pues bueno, pues se ha aprovechado y me ha preguntado, ¿tú sabes tal? Y le digo, sí, no te preocupes. Yo conozco gente. No conozco a literalmente nadie, pero ya tengo su número. ¿Qué han hecho? ¿Por qué la gente viene a este local a pedir cosas raras? Sí. Bueno, por cierto, tengo su número y también su cara. Bien hecho. No sé. Si tus ópticas son lo mejor. Joder, no te hace nada de idea. Son de cómoda, macho. Estoy deseando que... Lo que sí voy a cambiar de clínica, no me trae tanta confianza ya... ¿sabes? Bueno, el de probado. Sí, voy a cambiar de clínica. Yo tengo que hablar con él de una manera bastante seria. Cálmate, es todo su tiempo. Así que, ¿vos sabéis alguna otra clínica más confiable? Ah, sí. KLEDH4. ¿Conocéis a los dueños? Sí. Vale, pues tendré que hablar un día de estos con ellos. De hecho, tengo el número de los dos trabajadores de allí. No sé si habrá más, pero los dos que he visto... Es que ya te digo, me interesa un poco por el tema del ciber, ¿sabes? No, no sé. Cierto. Hoy ha estado diciéndome los precios de los implantes. Parece ser que ya están disponibles. ¿A cuánto...? Era un barema muy grande. Ahora, si quieres, te paso la grabación de Relic. Tengo que editarla. Vale. Lo digo porque... Los tendones me ha dicho desde 70 hasta 130. Pero escúchame, ¿y de qué depende el precio? Y están baratos. ¿De qué? ¿Y de qué depende el precio? Supongo que la calidad es. Pues... Exacto, los materiales. Yo sé los accesivos, me la pela. Bueno, si se los consigue, creo que este sea lo más barato, 70. Pues ya está. Escúchame, mañana me voy a la mina. Y trabajo de electricista, me la pela. Es que yo trabajé de electricista y no me dio nada, ¿eh? Es que tienes que ser rápido. ¿Sabes? Si... Cada vez que haces un trabajo de... De estos... Tienes un chance minúsculo. Pero si lo haces bien, pues te llevas componentes. Y mira que no lo hice mal, pero supongo que tuve ese chance malo, ¿eh? En serio. Tampoco es que lo hiciera mucho. Sí, eso es. Es un chance muy pequeño. Ya entiendo. O sea, no es hacer el pie en el trabajo, sino hacerlo perfecto. Claro. Oh, miedo. Pues ya te digo, si... Si ya está. Desde luego me va a fiar más de lo que la he hecho cuatro horas, ¿eh? Yo es que la otra clínica nunca la he pisado. Bueno, sí, la piso una vez para que me recolocase en la nariz. Yo era la media desconfianzada de antes, que conozco a los jefes. Yo es que en el principio estaba viendo al H4. Por lo que sea, no sé. Es como que me ha dado el venazo de decir, no, me fío mucho. Sí, no, la verdad es que no me quiero mucho con él. De hecho, cero. ¿A alguien tiene una radio? Yo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo mirar para ir a trabajar de eso, de electricista y todo eso? Es que necesito dinero. Bueno, a ver, podrá bastante más aquí, pero... Ya, ya, pero para sacarme un poco más. Hostia, ¿dónde estaba lo de electricista? Estaba en el norte, ¿no? Justo por donde está el casino. Sí, esta está justo enfrente del edificio del casino. Prácticamente al salir de la ciudad. Por la parcela, 7102. Vale, he encontrado, he encontrado. Oye, ya, eh. Convención de... Darte no del Minecraft. Exactamente. Y por algún caso al de las ópticas, ¿sabes los precios? Eh, desde... Ciento... Tres mil a ciento cincuenta y un mil creo que es. Yo estoy contento con mis ópticas, la verdad. Yo las quiero, yo... Son bonitas. ¿Con tu qué? Son bonitas. Ópticas. Son bonitas, dice el muchacho. Y no me salen las caras. Ah, eso sí, que tampoco es o uno o el otro. Que si no te apetece pagar tanto por más calidad, pero tampoco quieres que sea algo de menos calidad, pues puedes intentar encontrar un punto medio. A lo mejor te piden X materiales y el resto de farmacia. Claro, sí, ahí está el tema. Yo, eh, si me va a salir barato y de buena calidad, yo, yo, escúchame, yo le trabajo para él. A mí me da pena. Si vas para él, de que va de parte nuestra. Ya hemos hablado, ese. De, de, de los implantes y tal. Porque otra cosa no, pero de los primeros días, me pasé el día entero en la mina. Dios. Joder. Lo que trabajaba aquí, lo trabajaba la mina. Buen día. Buenas, guapa. Buenas. Hoy tenemos la plantilla entera. Bueno, entera. Prácticamente. ¿Qué has dicho? Se te ha costado la radio. Voy por agua. Eh, en la casa de la playa. Voy a partir. Ahora volvemos. Vale. Yo también quiero una casa en la playa, tío. Ay. ¿Nos compramos una casa en la playa? Pues hay un bloque de piso justo en la zona de... De, 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 de... Del gimnasio. A mí me vendría de puta madre, porque tener el gimnasio tan cerca... Pues si quieres. Habría que mirar, pero... Porque primero necesito el coche. Eh, sí. Sería lo suyo, sí. O una moto. Eh, depende de cuánto quieras esperar, porque creo que la moto te sale más cara. Ah, sí. Espera, ¿tienen casa en la playa? Eh, no, es que... Eh, sí. Eh, la historia. Ven si quieres y te la voy y te la enseño. Aquí todo el mundo va a ver una casa en la playa, o qué? Estoy en el lateral rojo, por si viene. Dale, dale, más al ratito si quieres, eh. Vale, vale, que no hay prisa. Dale. Ahora vuelvo. Hostia, me voy a dar cuenta de que a lo mejor me voy al suelo. Espérate, voy a prepararme un mil de ti. ¿Cómo le encanta lo que le gusta? Sí, le gusta sufrir. Ante todo, la leche, ¿verdad, cero? Me acabo de caer por los dos caleros. El poder de la leche, chico. Yo me he caído por las escaleras. Pero, pero muchacha, me caigas por las escaleras. Ten cuidado. Las plataformas, ¿verdad? Sí. Quítatela para bajar las escaleras, hija. No, es que he saltado y no sabía que había unas escaleras allí. Pero, ¿por qué saltas? Exacto. Porque... No sé, buscar excusas a mi comportamiento, la verdad. Es que digo, bueno, este, tío, un mal paso. Pero, claro, ahora que me dices... No, no, es que he saltado. Vale. Ahora, ¿sabéis lo que me parece curioso? Dime. ¿Todo el mundo ha preguntado por el cuerpo que había ahí antes? Menos el policía. ¿Ah? ¿Prioridades? Menos el poli... Ha preguntado todo el mundo. Ha preguntado hasta trauma. Menos el poli todo el mundo. Sin duda. Prioridades. Totalmente. El poli en plan, yo creo, mi comida, a mí que... A mí no me ha llegado ningún aviso. A mí no me cuentas tu mierda. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No, que... ¿Te acuerdas de Antonio? Sí. ¿Te has dado cuenta de que todo el mundo ha preguntado por Antonio? Menos el policía. Sí. Sí. Pues eso. De eso es lo que me estoy riendo ahora. Váyate. Hay que darle alegría a la vida, joder. Si tú lo dices. Si es que no puede ser. Si es que... Venga, que a este paso... El piso está regalado ya. A la vuelta de la esquina. ¿Todo es por ti? Porque yo no... A la vuelta de la esquina. No pasa nada. Yo pago más porcentaje. Por ahora... Tengo para pagar... 66.000. Madre mía. Coño. Se puede, mi gente. No sé ni cuánto cuesta los pisos. Que no lo he mirado, pero bueno. Los del H4... Si quieres comprar... 250. Se puede, mi gente. Los de la playa. De la playa no sé. Estos no sé. Yo... No sé en qué momento se compraron uno. Vaya. No sé. Sé que los... Los del H2 es... Si no mal recuerdo. O a... No. 600 y pico. Una cosa así. No, madre mía. Hostia puta. Y mira. Prefiero los del H4. Están mucho más bonitos. Yo ni he ido al H4. Está... Simpático. Voy a mirar... Más porque te puedes pegar con un robot. Dale, dale. Oye. Necesito un arma. Porque hay un hombre tirado en el suelo. Disco ahí nada. ¿Dónde? Nada. No he dicho nada. Ya sabéis que veo espíritus. Bueno. Oye. Vaya. Entonces Antonio sí que está muerto. No sé quién es Antonio, pero si murió aquí, sí está muerto. Ah, bueno. Entonces podéis ver al fantasma de cero. Tengo miedo. No te cojas. Escuchame, confirmó que... que Katia... No por nada, por favor. Rot... Eh... Flavis, ¿pueden venir a hablar una cosa? Yo me agacho, eh. Estoy ya desapareciendo. ¡No! Estoy arriba. Cero, quieto. ¿Qué cosa hay tanto? No prometo nada. Si lo prometes. No te cojas. Espera, espera. No, no, no. ¿Qué pasa? Nada. Algo que es firme. Pero quieto. Pero si yo no mataría ni una mosca. Eso es. Pero quieto. Voy. Deja que se maten. No es mi local. Buena comida, aquí se arranca la cabeza. Escúchame, yo limpio. Bueno, entonces es todo tuyo. No. Soy gentil. Le falta calle. Uy, 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 uy. Se están rifando hostias, eh. Uy, uy, no puedo. Se están rifando hostias, eh. Tú puedes, tú puedes. ¿Qué suena? ¿Tú también has escuchado eso? ¿El qué? No sé, como un motor de avión. Eh... Escucho un helicóptero, pero... ¡No lo veo! Bueno, pues entonces está pasando la misma vez. No sé. Es que lo escuchaba y digo... lo juro. Uy. Estás con las prisas, eh. Claro. Así pasa, así pasa. He entrado con mucha... Sí, sí. Toma. No te preocupes. Tema de... Tema de armas y ese tipo de cosas. Cuando tengas el suficiente dinero, ¿vale? Eh... Me hablas, porque aquí sí te tengo que llevar por cojones. Es que... Bueno, tengo... Te lo digo ahora. Tengo 32.000, no sé si me llegas. Eh... De hecho, con eso te da... Te da para el arma y la... Todos queremos esos 32.000. Todos. Me cago en vuestra vida. Habla más bajo, hija mía. Habla más bajo. Pero si no hablo tan alto. No. Tengo un buen oído. Cuando escucha dinero, pone la oreja al suelo sin falta. Eh, pero aquí... A mí no me estáis escuchando. No, a ti no. ¿Ves? Ahora ya no me van a escuchar. Te sigo escuchando. Me cago en Dios, ¿por qué? What? Me resistí hasta muy bajo. Eh... Tengo un buen oído, te digo. Yo también lo tengo, así que tener cuidado. Vale, vale. Me debes 5.000 edis. Jajaja. ¿A qué? ¿Eso lo has escuchado? Yo... He escuchado como te reías, eh. Por eso digo. Bueno, caso. Eh... No sé, que ahora es incómodo que me escuchan. Vale. Sí, por eso tienes que hablar muy bajo. Pero, 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 pero a ver... No, no, a ver. Tampocas osorres para hablar como yo, si estoy hablando flojito. Eh, pero si estoy hablando bajito. Bueno, pues ya está. Mira, mira, mira. Ah, vale. A esto podemos jugar los dos. No te preocupes. No te preocupes. Pues lo que te estaba diciendo... Que... En cuanto tengas tiempo... Ah, aquí sí que te tengo que llevar por cojones, porque tienes que irte a las Badlands. Y no, no te voy a dejar irte sola a las Badlands. ¿Por qué? Eh, no te voy a llevar a Mr. Violaciones y... ¿Cómo? Básicamente en las Badlands hay gente. Mucha gente. Y si no tienes un arma ya para ir, no te voy a dejar sola. No, ya está... En fin. Así que te llevo, pillamos. Es que es donde más barato y rentable sale. Hay una sola arma. Hay una sola arma, no. Una sola tienda de armas. Vamos, compramos y nos vamos. Vale. Y... Ya te digo... La pistola te sale a... Eh... Chicos. Ajá. Dinos, movemos, que vamos a hacer unas cositos. Sin drama. Mucho ánimo. Mucho ánimo? Sí, no sabía qué eres. Pero siempre es que tengo que decir la última pasada. En las cosas que te he visto... Te he visto con la mano en... En la radio y digo... Sí, pensando en plan... ¿Qué digo? Claro y digo... Eh... A lo mejor está pensando en la... ¿Todo algo? Iba a trollear, pero digo no. No trollees. Escállate. En plan muérdete la lengua. Sí. No pues... Toma. Pues eso. Eh... Podemos ir desde hoy a... A mañana. Eso ya, como quieras. Como quieras. Si quieres, vamos. Eh... Pues venga. Ya chicos, abandonamos radio, ¿vale? Ok, ningún problema. Nosotros seguramente vayamos a las Badlands para que sacan la licencia de armas y demás. Perfecto. En cuanto se la saque, avisad y se lo comunico a Kyo. Ok. Vale. Un momento. Eh... La licencia... Son de... Trece. Trece mil? Sí. Me cago en... Y... Lo que es... El... El... Blaise. Ahí tienes mi número. Uy, gracias. Blaise. En caso de que necesites cualquier cosa, avísame. Vale, perfecto. La pipa era en catorce, ¿no? O eran dieciséis. Dieciséis mil ochocientos. Vale.